Trabajo en equipo con expertos en epidemiología, control óptimo, inteligencia artificial, informática, estadística, moderación matemática y simulación, con el fin de construir una plataforma web que integre todo este conocimiento para la visualización, análisis, predicción y la evaluación de estrategias de mitigación y prevención del COVID-19. Desde una visión sistémica que además nos permite evaluar los efectos de estas estrategias sobre las dinámicas socioeconómicas del país y así apoyar la toma de decisiones de manera más informada y soportada en resultados científicos. Este resultado le deja al país una plataforma web adaptable para futuras epidemias, un grupo de trabajo y una capacidad investigativa en epidemiología matemática. En este proyecto además se evidencia la importancia de la articulación entre el Estado, la sociedad y la academia. Nuestro gobierno necesita contar con herramientas científicas que le permitan soportar sus decisiones para el bienestar de la sociedad y nosotros como ciudadanos apropiarnos de manera consciente de las medidas que se implementan para la mitigación y erradicación del COVID-19. Este proyecto se va a desarrollar durante ocho meses y en ese periodo nosotros estaremos haciendo entregas parciales de tal forma que pueda ser usado en la crisis actual. ¡Gracias!